¡Adiós! ¡Adiós! Una noche en el local, sin querer lo paso Hablando de carnavales preguntábamos todos ¿Por qué sale uno a cantar? Por lo que se está en casa, tu marido es tu pal Y al hablar a lo que se llegó Fue nuestra conclusión Por encima no hay nada Tienes tanto así o tú que escucharás tu pal Y aunque me derrita que tú Democionas la lloras cuando una letra cantabas Yo no tengo palabras, ni una palabra Cuando volví tú te me levantas Y así, y un día no Siempre alegra nuestra no ser tu visita Un día sí, y un día no Y no motiva cuando también lo critica Si existe algo que no te pueda gustar Yo te lo juro, no nos volverá a pasar Para los amigos, compañeros, nuestros novios, hombres Para el que tenga cariño y se disfrace con él Por nuestra gente, por quien nos quiere Por todo ello saldría otra vez Por todo ello saldría otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!